Flor y Canto presenta Número 383. ¿Qué es la templanza? La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Terminamos así la explicación de las cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La templanza habla, dice, de la moderación de la atracción a los placeres. ¿Qué importante es esto? Somos conscientes de que vivimos en una cultura que está en gran medida, tiene muchísimos sufrimientos. Nuestro mundo, nuestra cultura actual oculta muchos sufrimientos que están en gran medida generados por las adicciones que se han creado. La adicción por la atracción hacia los placeres sin una templanza. Sin una templanza. Por ejemplo, pensémonos en lo que es las adicciones al juego, las adicciones a las drogas, la adicción a la pornografía. Es un drama, es un drama muy grande. Alguien dijo que nunca una dictadura ha estado tan consolidada como cuando consigue que los esclavos sientan placer en serlo. Claro, si tú consigues que los esclavos sientan placer en ser esclavos, desde luego esa dictadura tiene un poder inmenso sobre la población. Y esto es lo que acontece. Bueno, pues la templanza es importantísima para no ser esclavizados, para vivir la libertad. Es la que nos procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Eso que dice San Ignacio de Loyola, saber discernir en tanto y cuanto algo me ayuda, me sirvo de ello. En tanto y cuanto algo es un obstáculo, me desprendo de ello. Eso es para discernir, para ejercer con prudencia ya. Pero si no tienes templanza, ¿cómo vas a ejercer con prudencia? O sea, si no tienes el dominio sobre la atracción que ejercen sobre ti las cosas, ¿cómo vas a discernir si te conviene una cosa u otra? Más que elegir, te verás arrastrado y entonces no discernirás bien. Por eso esta virtud de la templanza que modera la atracción a los placeres nos permite tener un equilibrio en el uso de las cosas creadas y nos permite discernir y poder vivir la justicia. Y para eso se necesita fortaleza, claro. Es el dominio de la voluntad, para entendernos, no sobre los instintos. Mantiene los deseos en sus límites. Está bien que el hombre tenga deseos, ¿no? Pero los deseos tienen que ser regulados por la voluntad. Lo que no puede ser es que los deseos, las apetencias, se impongan a la voluntad. Entonces alguien es manipulable, perfectísimamente manipulable. La templanza, por lo tanto, tiene algo que ver con la virtud de la fortaleza, de la que hablábamos en el punto anterior. Pero es la virtud de la fortaleza aplicada al dominio de uno mismo. Al dominio de uno mismo. Es más importante dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Es una virtud totalmente necesaria para que el hombre, como decía antes, no sea esclavizado. Para que el hombre sea libre. ¿Cómo vas a ser libre si eres esclavizado por la atracción de los placeres? Te dice, hago lo que quiero, hago lo que me da la gana. Sí, haces lo que te manda tu gana, que te tiene esclavizado y te impide ser libre. Con su habitual perspicacia e ironía, decía Chesterton, que la mayor libertad que yo conozco, decía, es la libertad de autoobligarme. A ver, si no tengo la capacidad de autoobligarme, ¿cómo voy a ser yo libre? Repito esta frase, que es genial. Dice, la mayor libertad que yo conozco es la de autoobligarme. No existe, de lo contrario, libertad. Sin templanza no hay libertad. No existe libertad, ¿no? Aquel que no tiene capacidad de renunciar a sus caprichos, de dominar sus deseos, de mortificarse, de decirse a sí mismo no. No, esto me apetece, pero no lo voy a hacer. No es libre. Sin templanza no hay libertad, ¿no? Eso también lo dice Séneca. Séneca dice, la primera víctima de la destemplanza es la propia libertad. ¿Qué expresión es esta? La primera víctima de la destemplanza, de no tener templanza, es tu propia libertad. Esta virtud tiene también otros nombres, como el nombre de moderación, como el nombre de sobriedad. Todas estas expresiones hacen referencia a un señorío, al señorío del que Dios quiere que participemos, del señorío. Del señorío sobre la creación. El hombre está llamado a ser dueño y señor de la creación, pero también dueño y señor de sus propios instintos. A gobernarse. No solamente a gobernar a los demás, no, a gobernarse, ¿no? No, a gobernar la creación. Nosotros mismos formamos parte de la creación. Si tú no te gobiernas a ti mismo, si no tienes templanza, ¿cómo vas a gobernar tu vida, no? O tantas otras cosas que Dios ha puesto en tus manos. Dice San Ignacio de Loyola, no tener moderación muchas veces es causa de que el bien se convierta en mal y la virtud en vicio. Una virtud se puede convertir en vicio por falta de templanza. La falta de templanza puede hacer que algo que era bueno, pues uno se envicie con ello. Y además fijaros en esa expresión de enviciarse, ¿qué quiere decir? Pues la falta de templanza, la falta de dominio hace que algo se convierta en una obsesión, en un apego. Igual es una cosa buena ya, pero la estás viviendo con un apego, con una falta de dominio sobre ella, con una esclavitud sobre ella, que al final te está convirtiendo, lo que era virtud lo está convirtiendo en vicio. Por eso dice San Pablo, Tito, mejor dicho, la carta de Tito, capítulo segundo, versículo 12, vivir con moderación, justicia y piedad, vivir con moderación. Es teniendo una conciencia de que tenemos que tener siempre como una supervisión, un examen de conciencia sobre la virtud de la templanza, sobre la virtud de la sobriedad, sobre la virtud de la moderación por la que el Señor nos permite ejercer el señorío sobre nuestros instintos y así poder vivir el don de la libertad al que estamos llamados.